Hola, yo soy Flora de Tinta y esta es la reseña de Trono de Cristal. Antes de nada quiero deciros que si os gusta el contenido literario, os invito a que os suscribáis al canal donde dice suscribirse. Aquí os dejo mis redes sociales donde subo fotos de libros, reseñas, etc. También tenéis el blog si queréis suscribiros porque subo el contenido antes que en el canal. Otro sábado más me encuentro aquí para hacer una reseña de un libro que como sabéis estaba leyendo porque lo mencioné en el wrap up anterior que subí. Y este libro es el Trono de Cristal como habéis visto en el título. Es un libro que pertenece a una saga, creo que unos 6-7 libros voy por el cuarto todavía. No sé si los últimos se han traducido, sé que hay algunos problemas en ese sentido. Así que ya veré como me encargo para leer los otros. La historia comienza con una protagonista que tiene unos 17-18 años y que está encerrada y prisionera en las minas de Dovier, unas minas de sal. La historia comienza cuando el rey de Ardalán, que es el reino en el que están, necesita a un campeón que se ocupe de sus trapos sucios, de asesinar a la gente que no está muy de acuerdo con el funcionamiento del reino y del gobierno. Celena es una de las opciones elegidas por el príncipe para que se convierta en la campeona del rey. Y tiene que luchar contra otros, no sé si eran unos 20 o por ahí aspirantes, entre ellos ladrones, asesinos, mafiosos de todo tipo, y ganar para convertirse en esta campeona. ¿Por qué estaba esta persona prisionera en las minas de Dovier? Porque digamos que una especie de rey de los asesinos la acogió para enseñarle todo lo que sabía acerca de su oficio y al final se convirtió en una de las asesinas más peligrosas del reino. Esta es más o menos la sinopsis del libro y ahora vamos con mi opinión personal. Estaba bastante reticente a leer este libro. ¿Por qué? Porque hace unos dos años estaba el boom de Trono del Cristal, todo el mundo lo estaba leyendo, actualmente también han sacado otros y también he visto varias fotos, pero digamos que estaban esas ganas de todos de leer Trono del Cristal. ¿Qué pasa? Que era tan tan excesivo que era demasiado, que digo, si no me gusta aquí me van a pegar o algo, me van a matar entre todos. Y por eso he tardado tanto en leerlo, por eso lo he leído ahora, dos años después o tres años después de que estuviera ese boom. Supongo que es como la gente que no haya leído bajo la misma estrella divergente antes del boom, antes de que fuera tan mediático y tan comentado y todos tan pesados con ese libro, porque yo también fui pesada con ciertos libros y admito que o pueden quitarte las ganas de leértelo o pueden darte unas expectativas que luego no se cumplen. Como no quería que me ocurriera eso, lo he acabado leyendo actualmente. Debo decir, sin embargo, que ha sido una lectura muy adictiva. En tan solo dos semanas aproximadamente me he leído los tres libros y estaba muy, muy enganchada, tengo que decirlo. Hacía tiempo que no me mantenía en ese ritmo de lecturas en cuanto a novelas juveniles, últimamente las novelas que estaba leyendo eran un poco diferentes, entonces sí que me he vuelto a encontrar con este tipo de novelas, con este tipo de personajes, de los cuales ya me había un poco, digamos, desintoxicado, no literalmente, pero ya me había olvidado un poco de ese estilo juvenil. Como veis, gran parte de los libros que tengo en la librería son juveniles y es que hace dos años era prácticamente lo único que leía. ¿Qué pasa? Que me había ido cansando progresivamente de encontrar las mismas historias y los mismos personajes en libros diferentes. Entonces lo dejé un poco apartado hasta que he leído este libro y sí que es cierto que no sale mucho de esa temática juvenil que supongo que es la que vende y la que vendió en su momento de una chica que tiene algo especial o tiene como una fuerza que es diferente a la que tienen las otras chicas y hay como un tema que se tiene que enfrentar a un tema complicado como es el tema del rey y ganar o no ganar y también hay temas románticos de por medio porque si nos parece que no sea una novela juvenil pero bueno, tengo que decir que me ha gustado bastante. He estado muy adiquita a este libro, era mi cocaína ya desde el día a día. La diferencia quizás ha sido que esta fortaleza, este personaje fuerte femenino no viene de un poder mágico o de un estatus social alto que luego se descubre, no. Esta protagonista se muestra fuerte por su pasado, por su adoctrinamiento como asesina y fuera de ahí pues no sabemos nada más. Y por eso tiene todo ese carácter. Es el personaje más complejo de la novela, más redondo, más bien escrito y hay gente que dice yo no entendía a Celaena, yo no sabía por qué hacía las cosas pero yo creo que hay que pillarla. Es un personaje que hay que pillarlo. No creo que haga nada que no sea justificado o que no se pueda entender debido a su entorno. No sé si me explico, es que es muy difícil hablar de este libro sin dar ejemplos porque quiero que lo descubráis por vosotros mismos. No quiero tampoco poneros expectativas que quizás no tengáis o quizás no queráis porque yo tampoco quería y quizás si hubiera tenido las expectativas demasiado altas no me habría gustado tanto. Porque no deja de ser una novela juvenil, fantástica, más o menos que entra dentro de lo que podemos entender. Y si habéis leído muchas novelas de este tipo, tipo las que tengo aquí a mi alrededor no habrá nada que os sorprenda enormemente. Simplemente es una novela que la recomiendo porque es muy entretenida, la recomiendo porque me ha emocionado mucho, eso sí que lo voy a decir. Normalmente pongo un 3, pongo un 3 y medio, pero a esta novela le voy a poner un 4 sobre 5 porque me ha transportado por muchísimas emociones. Porque yo he llegado a tener un día más clove y estar a lo mejor ahí pensando en este libro y estar de caída porque me había quedado por un punto de la novela en el cual parecía que no había retorno, que era todo triste. Esto es importante lo que voy a decir ahora y es que yo creo que si no estás decidida a leer este libro pero te han gustado alguno de estos 4 que voy a mencionar, debías leerlo. ¿Por qué? Porque este libro para mí es una mezcla de, sobre todo el primero, es una mezcla de Los Juegos del Hambre, el primero, un estilo Laura Gallego en plan Memorias de Idún y todas las hadas del reino y más Delirium porque he visto, no sé, como rasgos que me han recordado a Delirium que es este de aquí, este de aquí, pues yo creo que si os gustan más o menos esos libros es muy probable que os guste Trono de Cristal porque globalmente es como una mezcla de todos ellos. Creo que hay rasgos de todos esos libros en Trono de Cristal. Por poner pegas, un problema que tengo es que este carácter fuerte y esta dureza y este entrenamiento y adoctrinamiento asesino, por así decirlo, no se deja mucho ver en el primer libro. Es más evidente en el segundo y en el tercero. Yo creo que los tres siguen la misma línea, pero en cuanto a la protagonista femenina yo creo que va mejor. Es decir, en el primer libro no nos deja mucho ver esta maldad que quizás tendría que tener una persona que va asesinando a gente, no se deja ver, más bien parece una princesita Disney, pero a medida que avanza el libro pues vas viendo más esa faceta más carnicera, por así decirlo. Y que yo creo que han querido hacer una novela juvenil que nos podamos identificar con la protagonista y que la protagonista parezca súper maja, pero se han olvidado de la parte de que hace un año era una asesina. Entonces eso yo creo que era muy importante plasmarlo en el primer libro y quizás yo lo habría plasmado un poco más. Como dice, una novela juvenil que seguramente os mantenga muy enganchados, cuyos protagonistas me han gustado bastante, sobre todo el Raul y el Yizelaena y que espero seguir leyendo, que de momento me está gustando y estoy siguiendo con la saga, que me ha conseguido quitar un poco el bloqueo lector que tenía porque había acabado de leer el de Irak que me había decepcionado un poco y actualmente tengo que combinar Trono de Cristal con el de Modesta España, que también es un poco raro, no te voy a decir que no, pero bueno, como me lo han mandado para clase se lo tengo que leer sí o sí, y ya está. Y me había sacado un poco de esa bola que se me había hecho de lecturas tanto aburridas como decepcionantes. Exceptuando, obviamente, al Guardián del Trecenteno, que os lo sigo recomendando, pero es un libro que no es para todo el mundo porque os lo odia o lo ama. Si queréis saber algo más del Guardián del Trecenteno, os lo dejo aquí arriba porque no sé por qué no ha tenido tanta repercusión esa reseña como otras como Fahrenheit 451 y a mí el Guardián del Trecenteno es un clásico que me gustó bastante más. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la reseña, espero que si os animáis a leer el libro lo dejéis en los comentarios y os invito otra vez a suscribiros a mi canal, a mi blog, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y bueno, eso, que me dejéis algún comentario diciéndome lo que sea porque los comentarios son la forma de ver que alguien me está mirando, que alguien me escucha el vídeo y que realmente hay personas ahí detrás, ¿no? de la pantalla y me gusta mucho que me dejéis comentarios, interactuar y tal y por Twitter también porque ahora han puesto 280 caracteres. ¿Qué más decir? Espero que os haya gustado el vídeo. Yo me despido, hasta el próximo sábado y adiós. ¡Suscríbete al canal!